La mala más buena es... Sexis, esos que tienen sentidos del amor, que son inteligentes, que dejan las cosas ante la imaginación. Sexis, esos que tienen sentidos del amor, que son inteligentes, que dejan las cosas ante la imaginación. Sexis, esos que tienen sentidos del amor, que son inteligentes, que dejan las cosas ante la imaginación. Sexis, esos que tienen sentidos del amor, que son inteligentes, que dejan las cosas ante la emoción. No sé si vaya, en que nunca yo te hago cuenta Y en un lugar de abandonar, de jamar tú Tú, en este lugar, un rato de corazón Se me respalde el sol Y que la tía pasada, crecerán dolcidad Mi padre, un rato de esperanza En un lugar de esperanza, un rato de esperanza En un lugar de esperanza, un rato de esperanza Y señores, reality en televisión es reality Pero vamos a mantener la realidad entre nosotros ¡Vamos! ¡Vamos! En otro lugar de esperanza Fue una palabra La vida es una gracia sentir, tu cuerpo te va a decir, mi cara se desvisa. Y la que se hizo mi corazón, se te voló a castor, y la que se hizo mi piscina. Una flor, voy a regalarte esta noche de luna llena para confesarte. Lo dicho que me gustas, lo dicho que hay en tu amor, para preocuparte del amor del que voy a darte. Quiero demostrarte, lo dicho que me gustas, lo dicho que me gustas. Quiero demostrarte, lo dicho que me gustas. Quédate, vamos a ver juntos el amanecer. Quédate, vamos a ver juntos el amanecer. Mirando las estrellas, vertidos en la arena, la voz para que hay una flor, el corazón de esta flor. Deberamos los descomparidos, deberamos los tejidos en la arena. Todo, todo, sin ayuda, con voz para que hay una flor, los descomparidos. Leberamos los descomparidos, deberamos los descomparidos en la arena, su cocinador. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!